Sueños de papel Sueños de papel rompen mi silencio al fin Sabes que lo sé Que me callaré No sé resistir El modo en que me miras tú Y me quedo muda No sé qué decir Escribiré poesías Que harán hablar a mi alma Escribiré por ti En soledad sin calma No renunciaré Al sueño de tenerte Y te buscaré Diciendo suavemente Poesías Una emoción Que poco a poco anida en mí Una sensación Que gota a gota cae en ti Me derramaré Cual si fuera lluvia fiel Y te inundaré De todo mi ser Escribiré poesías Espejos de mis días Escribiré por ti Que ya que ya vives en mí Que ya vives en mí No renunciaré Al sueño de tenerte Al sueño de tenerte No descansaré Aunque me vuelva loca Escribiré por ti Escribiré poesías Como una profecía De que este amor será Mi eterna travesía Mi eterna travesía Mi eterna travesía Amor mío Soy un desasosiego Soy un mar Escribiré poesías Eternas fantasías Serán melancolías Nostalgias Y alegrías Las transformaré En besos de mi boca Y acariciaré El sueño de tocarte con Poesías Escribiré 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 poesías